Hola Aries, bienvenidos a tu canal Samy Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y por todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que hay para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible con muchísimo cariño. Bueno, también quisiera orar por la paz del mundo, por la paz en general, de todos los países y de todas las personas. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. Lo puedes encontrar en la descripción del video. Hay la manera de calcular el signo ascendente para que esta lectura quede totalmente completa. También hay otras cosas especiales ahí en la descripción del video. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para todos ustedes. Para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están consultando su horóscopo el día de hoy. Este ángelito te dice estarás a salvo del crimen. Mira, totalmente espectacular. Ese ángelito te está diciendo que tal vez hay alguna situación en la cual tú te sientes en peligro. Bueno, el cielo, el universo, tus guías espirituales te van a dar la sabiduría suficiente para tomar buenas decisiones y no caer en cierta situación que te podía poner en peligro. O también te va a poner las personas adecuadas para que te cuiden y para que sepan hacer como frente o hacer como escudo para ti para que no te perjudiquen en cierta situación que puedes estar en peligro. Y si ya estás en esa situación, bueno, los ángelitos me están anunciando que ellos están muy pendientes a que tú les pidas su ayuda. En el momento de peligro puedes pedir la ayuda del arcángel Miguel, Rafael, de Uriel, de Gabriel o de la divinidad en la cual tú creas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes general, el mensaje general. Bueno, ahora vamos con las personas que están en ese momento en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a comenzar preguntando qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti. Y vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales en este instante, en este momento. Lo que siente por ti en ese momento tu persona especial no es algo como muy claro ya. Es una persona que está bastante atormentada en ese momento por los celos. Es una persona que no tiene, es como que no tiene muy claro la situación. Piensa que te quiere, pero le están pudiendo más como la rabia o los celos que puede estar sintiendo por ti en ese momento. Tu persona especial espera que tú seas una persona fiel, desea que tú seas una persona fiel y piensa que tú eres la persona indicada para solucionar el problema que ustedes tienen en este momento porque él o ella la verdad se siente muy confundido y muy confundida en este momento. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad es que los celos de tu persona especial se van a desbocar, se van a salir de control y tú te vas a sentir muy desesperado, muy angustiado por esta situación y la verdad es que pensarás en terminar la relación con tu persona especial. Bueno, los celos son o son alguna constante en tu relación en este instante. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este momento? Que decían ustedes qué es lo que realmente quieren de la relación, que la verdad lo vean, vean la relación de ustedes de una manera más firme, más sólida, que hablen, que hablen definitivamente a ver qué es lo que quieran ustedes al estar juntos, qué planean al estar juntos. Si es realmente por disfrutar un rato o algo así, bueno, ya es decisión de ustedes dos ya, pero que realmente lo definan porque al parecer la relación de ustedes se está convirtiendo como en un campo de batalla, de celos, de rencores, de discusiones que la verdad no tienen ningún sentido y pueden estar ya aburriéndose. Ya sea tú, tu persona especial, los dos, se pueden estar aburriendo y la verdad terminar de una manera bastante mal. Todo se soluciona hablando, conversando, diciendo las cosas, manifestando qué es lo que se siente y qué es lo que se quiere realmente de una relación, de una pareja. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos el día de hoy. Obra con humildad, mira, la verdad es que tal vez los dos son demasiado orgullosos y no quieren ceder absolutamente un ápice, un centímetro, no quieren ceder. Pero si ustedes siguen de esa manera, la verdad es que no van a llegar a ningún lado con esa relación. Entonces el angelito los está invitando a los dos a obrar con bastante humildad, a bajar las armas y a hablar con claridad. En medio de la obfuscación no pueden tomar ningún tipo de decisión. El tarot egipcio te está diciendo... Bueno, esta es la carta del emperador. Yo creo que lo que pasa es que ustedes tienen es más que todo como un apego sexual. Con un apego, bueno, tal vez tienen un sexo totalmente maravilloso, pero a la hora de la convivencia como que no se la llevan muy, muy bien. Entonces, bueno, miren bien, sí, también es total maravilloso que tienen en la cama, en la intimidad. Lo pueden llevar a otro plano, al plano de la relación, de la convivencia de ustedes dos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación en este instante, en este momento. Ahora vamos con mis queridos solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dice el tarot el día de hoy. Bueno, al parecer has estado teniendo algunos problemas y dificultades, discusiones con personas bastante cercanas a ti. Esto te ha inestabilizado a ti bastante y tal vez te podría estar llevando a fracasar en ciertos planes y proyectos que tú tienes en este instante, en este momento. Te están diciendo las cartas que por favor separes la cuestión emocional y sentimental de tu cuestión laboral o de tu cuestión de negocios, tu cuestión de economía. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que las cartas están diciendo que guardes mucha prudencia, mucha prudencia contigo mismo. Cuídate mucho de no excederte en el trabajo, bueno, porque podrías estar enfermando, date tus tiempos de descanso, tus tiempos de reposo. También me están diciendo las cartas que vas a recibir una sorpresa, algo que te llega de imprevisto, un regalo o algo así. Vas a recibir algo maravilloso, algo que te va a llegar y te va a sorprender a ti, algo muy, muy positivo. El consejo de tus guías espirituales es que te cuides de personas envidiosas y muy, muy celosas que están a tu alrededor y que la verdad quieren lo que tú tienes en este instante, en este momento. Y con ese simple hecho de envidiarte, la verdad es que al parecer te están haciendo la vida no tan agradable, no tan buena. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos. Este angelito te dice que busques un trabajo liberador. Bueno, si la cuestión de estos problemas y dificultades que tienes y estas personas tan envidiosas que te rodean, personas tóxicas, están en tu trabajo y tú tienes la posibilidad de alejarte de esas personas de alguna u otra manera, bueno, hazlo. Hazlo porque la verdad tienes a la vista un futuro totalmente bonito, bueno, en cuestiones de economía y personalmente, pero esas personas tóxicas no te están dejando a ti avanzar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, esta es la carta de la soledad y está de manera invertida. Esta carta te está diciendo que vas a tener un tiempo de soledad, un tiempo de lejanía, pero es un tiempo en el que tú vas a aprovechar para tener un crecimiento espiritual y personal y emocional. Un tiempo en el cual tú te vas a dedicar a ti mismo, a conocerte, a estar en contacto con algo divino, algo absoluto con tu espiritualidad y que esto te va a llevar a otro nivel en todos los aspectos de tu vida. Va a ser algo beneficioso, no va a ser algo permanente, pero va a ser algo muy beneficioso para ti. Bueno, ahora vamos a ver qué me le dicen las cartas el día de hoy para las personas que preguntan por su economía el día de hoy. Bueno, esta carta me está diciendo que tú eres una persona bastante honesta, una persona muy firme, muy fiel a sus principios y que la verdad tienes un prestigio en cuestiones económicas. Te está yendo bien en este momento, le estás poniendo el corazón al negocio, al trabajo al cual tú te estás dedicando. Este anhelito te dice que cuides, que cuides aquello que es sagrado para ti, tu familia, tu patrimonio, la tranquilidad de tu familia y la tuya. Bueno, cuida eso y no hagas inversiones, tal vez a la ligera que no te van a convenir. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Bueno, esta carta me está diciendo que tengas muy cuidado con lo que te estoy diciendo. Tener mucho cuidado con algún proyecto o alguna inversión que parezca como demasiado beneficioso, que te ofrece algo totalmente maravilloso. Ten cuidado con eso porque la verdad es una cuestión en la cual te van a estafar, te van a engañar. Bueno, esa ha sido la lectura para ti el día de hoy. Te mando mucha luz, mucho amor, bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.